¿Qué tal mi gente? Aquí sus amigos los hermanos Spinoza iniciando el 2023 con este tema de mi autoría titulado Buena Vibra y dice Viviendo vida un día a la vez Me acuerdo que antes no había Mis amistades siempre al cien Con una meta en la mira Mi gente trabaja muy bien Cargamos la buena vida Aunque el mundo se venga encima Yo sé que mi Dios me respalda También que digan lo que digan Todo eso a mí se me resbala Vamos con todo pa' la cima Y a muchos no les agrada Poniendo esfuerzo todito se puede hacer Hoy fiel que intenté hacer las cosas bien Cumpliendo sueños porque nunca me raje Dicen que es fácil pero no todo lo ve El sueño es caro y hay razones Esto no cualquiera lo hace Se quedan atrás muchas cosas Familia y fechas importantes Pero si por algo lo hacemos Es pa' que nada le falte Dinero fácil no existe Es una frase inventada Para ganar siempre es difícil Las cosas no son regaladas Por más pruebas que trae la vida No me detengo por nada Poniendo esfuerzo todito se puede hacer Hoy fiel que intenté hacer las cosas bien Cumpliendo sueños porque nunca me raje Dicen que es fácil pero no todo lo ve Dicen que es fácil pero no todo lo ve Dicen que es fácil pero no todo lo ve Dicen que es fácil porque no todo lo ve No todo lo ve